Ustedes me permiten que presentemos nuestro acostumbrado segmento de tecnología con nuestra compañera Saori Marte y luego volvemos al set para hacer los comentarios de este importante tema. Adelante, Saori. Adelante, Saori. En el parque asiático de este país. A continuación, las pruebas tecnológicas. Y en China siempre hay cabida por lo superlativo y lo extravagante. Escalosfrío nos dio, pues en esta ocasión el país asiático ha completado la construcción del puente de cristal más largo y alto del mundo. Una obra de ingeniería no apta para cardíacos que se alza a 300 metros de altura sobre el cañón de Changjai-Jiei, en la provincia china de Junuan. Los que se atrevan a cruzarlo pueden disfrutar desde este sábado de una vista privilegiada de estas montañas escarpadas, en ocasiones cubiertas de niebla, que inspiraron a James Cameron para crear las cumbres flotantes de la luna de Pandora en Avatar. El puente, según informa el Parque Natural, ostenta de 10 récords mundiales, además de ser el más alto del planeta, también es el más largo, pues tiene 430 metros en total, 375 si solamente se cuenta la parte que cuelga, y cuenta con la plataforma más elevada del mundo para practicar puenting, y con el columpio más largo de Asia. La pasarela está hecha de grandes paneles de cristal de unos 6 metros de ancho y puede sostener a 800 personas. El famoso mirador sobre el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, que mide 21 metros de longitud y se alza a 219 metros sobre el fondo, se queda muy pequeño en comparación con el de Changjai-Jiei. Una película transparente para recargar el teléfono móvil. Se trata de una tecnología creada por Y-Zip. Podrás recargar la batería de un móvil en tan solo 6 horas sin necesidad de enchufarlo a la red eléctrica. El secreto está en una película transparente fotovoltaica que absorbería la energía del sol y la pasaría directamente a la batería de cualquier dispositivo. El nombre de la empresa no es para nada casual. Y-Zip, por sus siglas en inglés, Y-Zip is Photovoltaic Surface, lo que ves es una superficie fotovoltaica en castellano. Aunque mejor se debería haber llamado lo que no ves, es una superficie fotovoltaica. Bueno, una broma tecnológica. Pero al parecer esta tecnología transparente consiste en una fina película capaz de captar la energía del astro rey gracias a sus frangas de células solares superpuestas. Al ser transparente se podría instalar en cualquier aparato sin dificultar o molestar su funcionamiento. Pasamos al Tesla S Model que ahora se puede cargar sin cables. Así es, ya no será necesario depender de un sistema de alimentación para el vehículo eléctrico Tesla S Model. El coche sin conductor de Tesla ha avisado que su compañía Evatran ha diseñado un sistema de carga inalámbrico llamado Pugless. El cargador consiste en una plataforma que se sitúa bajo el vehículo y lo carga a través de un dispositivo conectado al interior del coche. Además es compatible con el sistema de carga habitual mediante los puntos de recarga con cable. Por el momento el sistema está dirigido solo a los vehículos de Tesla S Model. Los clientes que han reservado esta prestación empezarán a tenerla instalada en pocas semanas según se estima la compañía. El sistema de carga inalámbrica tiene una potencia de 7,2 kW que equivale a 32 kilómetros de conducción y está preparado para usarse tanto en interior como en exteriores. El cargador soporta temperaturas de 18 a 50 grados centígrados por lo que se está pensando para todo tipo de lugares, incluso los de climas extremos por nieve o altas temperaturas. El precio del sistema por ahora ronda entre los 2,440 dólares y empezará a probarse en las próximas semanas en pequeños grupos de vehículos a modo de prueba. ¿Usted qué opina? Señores, así anda a la vuelta del mundo en un clip en tecnología, pero no podemos dejar pasar. Felicitar a todos los internautas que siempre están navegando en la web y que recuerden que en el 1990 Tim Bernalit fue el creador del World Wide Web para nosotros poder estar navegando, conectarnos con todo el mundo a nivel internacional. Así que todavía quedan algunas interrogantes en el marco legal por el tema de la propiedad intelectual y todo el contenido que se maneja en el Internet. Es todo de mi parte, regreso con ustedes. Muchas gracias, Asahori. Bien, muchísimas gracias, Asahori Marte, por sus interesantes informaciones en ese segmento de tecnología. Miren, compañeros, yo quiero... Es que ahí se recomienda, por si alguien va, que el que tiene de vértigo, que no se acerque al cuento. Que no mire al cuento. Tiene un carril en el centro, precisamente un poco más bajito. Que no mire. Para que la gente camine por el centro sin tener que asomarse a las orillas. Miren. Gracias.